Usando su poder como senadora, Cecilia Sánchez García renunció por un día a su encargo como legisladora federal para reactivar su ficha como sindicalizada de la sección 47 del sindicato de Pemex y con ello obtener aumento de nivel y categorización. El hecho fue denunciado por trabajadores de la petrolera, quienes denunciaron además que este movimiento fue solapado por Víctor Matías Hernández Colunga, actual secretario general de la sección petrolera. Según se observa en los documentos otorgados por los trabajadores, quien por miedo a represalias se mantuvieron en el anonimato. El movimiento se realizó el pasado lunes 26 de junio y según explicaron, la actual legisladora morenista no tenía derecho a ese ascenso, pues desde hace seis años no estaba activa ya que había renunciado como trabajadora petrolera para contender por la senaduría. Señalaron que este movimiento podría deberse a que Sánchez García ya terminará su encargo como senadora y querrá garantizar que su regreso como trabajadora activa sea en las mejores condiciones laborales, pero valiendo ser actos de corrupción e influyentismo.